Bueno, nos amanecimos esta mañana con una noticia triste. Murió la cantante legendaria, cantante brasileña Gal Costa. Bueno, es siempre una excusa para repasar su trayectoria, recordar quién fue y recordarla de la mejor manera, con su legado musical. Gal Costa nació un 26 de septiembre de 1945. En 1945 tenía 77 años y aún se desconocen los motivos de su fallecimiento. Hay algunas versiones que hablan de que hace tres semanas ya se bajó ella del festival Primavera Sound, la versión que se iba a hacer en San Pablo. Este festival que se va a hacer también acá en la Argentina, que fue traído desde Barcelona. Se tuvo que dar de baja porque prefirió recuperarse de una reciente cirugía en la que le extirparon un nódulo nasal, parecía algo que no revestía gravedad. Pero bueno, eso es solamente un comentario. No sabemos todavía, toda la familia está guardando con mucho respeto este momento de intimidad y de dolor. Así que bueno, a los 77 años nos dejó, por lo menos desde el plano terrenal, la cantante Gal Costa, una cantante con más de 50 años en la música que ha aportado muchísimo a la música latinoamericana. No solamente ha aportado a lo que se llama el tropicalismo, sino a la música popular brasileña, sino que también pudo ella codearse con artistas que van desde el rock, desde el jazz, pudo agiornarse a distintos estilos. Ella nació en Salvador de Bahía con el nombre, es un nombre muy largo, por eso lo voy a leer, para ser más precisos, con el nombre María da Grasa Costa Pena Burgos. Ese es el nombre completo. Bueno, y acortó y usó en el ambiente artístico su nombre como Gal Costa. Ella trabajó desde muy jovencita, desde adolescente, en una disquería. Y eso le permitió, por supuesto, acercarse más a la música, primero como oyente. Y después, ahí mismo empezó a conocer a grandes figuras a finales de los 60, como Caetano Veloso, como María Betania, como Gilberto Gil, Joao Gilberto también. Y a partir de ahí, todo el resto, bueno, fue historia. Empezó a grabar muchísimos discos, un total de más de 35 álbumes sacó, entre recopilatorios, colaboraciones. Entonces, en los 90 incluso llegó a sacar un MTV Unplugged, esta serie de acústicos, donde demostró que no solamente su música se ceñía a los ámbitos de la bossa nova, sino que también podía mostrarle al mundo lo que era la música popular brasileña. Y, por supuesto, que mantuvo un vículo muy fuerte personal con Caetano Veloso y con muchos otros artistas. Y también, como muchos de ellos, atravesó las sendas y sangrientas dictaduras que afectaron a varios países de nuestra región en los 60, 70 y también en los 80. Y ella, mientras a muchos otros artistas no les quedaba otra opción que el exilio, ella, con su desparpajo, su alegría y todo su caudal vocal, como vemos en algunas imágenes, pudo mostrar una entereza y desarrollar ante la pacatería, ante el encorsetamiento artístico, pudo mostrar y decir quizás con sus canciones lo que no se podía decir de forma abierta, como una historia repetida con referentes de acá y de toda nuestra región. Así que, bueno, a los 77 años se fue Gal Costa. Vemos que entre los referentes que le han mandado saludos importantes, uno de los primeros fue el mismísimo Luis Ignacio Lula da Silva, que en su cuenta de Twitter le mandó condolencias, saludos, y la calificó como una de las mejores cantantes del mundo. Y también compartió una foto en la que se lo ve a él con la artista. Rodri, bueno, nos despedimos entonces con una canción de Gal Costa. Contanos cuál va a ser. Bueno, vamos a escuchar una canción que eligió el compañero Abel. Nos dijo también que Gal Costa es la Mercedes Sosa brasileña. Aportó ese dato. Algo así nos dijo, sí, como para hacer algún puente con nuestras artistas. Así que vamos a seguir la recomendación de Abel y vamos a escuchar Un día de domingo. Si es que se dice así, perdón por la mala pronunciación. Un tema que habla de esto justamente, ¿no? De bajar un cambio, de la necesidad de lo que nos suele pasar los domingos. Bajar un cambio y pensar un poquito más allá del reloj. Así que, bueno, vamos a escuchar a Gal Costa y recordarla de la mejor manera con este clásico de su trayectoria. ¡Gracias!